¿Qué es Misiones? La histórica y que es la que circula también en la Argentina que es el dengue tipo 1 y también hace algunos años reporta casos de dengue tipo 4 con lo cual la presencia de un nuevo serotipo determina un mayor riesgo de que puedan existir infecciones a repetición con más de una variedad lo cual se asocia a una mayor presencia de casos graves de dengue. Que es en definitiva lo que hoy nos alerta y nos hace a tomar este tipo de recomendaciones. A las recomendaciones que usualmente hacemos que son mantengamos el patio limpio, evitemos que haya criaderos, saquemos los cacharros que son las acciones que generalmente recomendamos. Hoy le estamos sumando. Si podemos intentemos evitar trasladarnos a los lugares donde sabemos que en este momento hay un cuadro complicado porque está circulando el virus del dengue. Sí, está en circulación porque hay casos activos y están circulando más de una variedad de dengue. Nosotros en Posada tuvimos una epidemia en el año 2015-2016 donde hubo muchas personas infectadas con dengue tipo 1 que presentarían un mayor riesgo si fuesen infectadas en este caso con un dengue tipo 4 en este momento. Entonces, estas particularidades de la frontera y las particularidades de las diferencias epidemiológicas de la enfermedad de un lado y del otro del río hace que sea importantísimo el abordaje y el entendimiento de estas enfermedades vectoriales como enfermedades regionales. Indefectiblemente el tránsito vecinal se va a seguir dando. Indefectiblemente la persona que va allá puede ser picada y la persona que viene acá puede ser picada. Hoy el caso más complicado está del otro lado del puente, en otro momento podría ser al revés. Entonces, la tendencia y el esfuerzo que está puesto ahora tanto desde el Ministerio de Salud como desde el municipio como desde Salud Pública de la República del Paraguay en articular acciones para que podamos nosotros hacer el abordaje de la enfermedad de los dos lados de manera similar. ¿Tenemos una idea de cuántas personas en promedio ya han tenido el serotipo 1 y podrían estar más propensos a este nuevo ingreso? Nosotros hemos tenido algo de 14.000 casos reportados en el brote del año 2016 y después ha habido casos esporádicos en brotes más pequeños que ha habido en los otros años. Ahora, siempre se reporta que por cada caso reportado hay por lo menos 5 o 6 casos adicionales que puedan haber existido y no ha ingresado al sistema porque su sintomatología fue muy leve o por diversas situaciones. O sea que es un número importante de gente que está con un grado mayor de riesgo si fuese infectado por otro serotipo. Y si fuera infectado por otro serotipo, digamos que los riesgos para muertes son mayores, ¿no tenemos algún... Generalmente el riesgo de sufrir un dengue grave cuando hay infecciones reiteradas con diferentes serovariedades es más alto. ¿Tenemos una idea de cuánto es aproximadamente? ¿Cuánto más grave? ¿Cuánto más grave, digamos, para poder llegar a la muerte? No, 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 no. Eso ya va a depender de cada paciente. ¿Cómo explicabas también de que, por ejemplo, como muchas personas no han generado los efectos, por así decirlo, los síntomas, perdón, tan graves de la enfermedad? Muchos pasan desapercibidos, pero no obstante pueden ser focos, digamos, de contagio para, digamos, entes de contagio quizá indirecto hacia otras personas. Sí, a nosotros nos pasó mucho durante el brote, ¿no? La tarea del municipio, y está articulada así en el Sistema Nacional de Vigilancia, es que ante la aparición de un caso sospechoso, un caso febril, se disparan alertas con las cuales los equipos de manejo de vectores y de vigilancia concurren al domicilio de esa persona, hacen un abordaje del domicilio, miran si hay criaderos, se hace la misma tarea en las nueve manzanas alrededor, eso se denomina bloqueo epidemiológico, donde se eliminan todos los criaderos existentes, donde se encuesta a los vecinos para ver si están con alguna sintomatología asociada, y se hacen tareas de fumigación en toda la zona, ¿sí?, como para evitar que haya mosquitos circulandos que puedan picar a la persona que en ese momento fue diagnosticada como sospechosa, así que podría estar con dengue, entonces ese mosquito se infectaría picando a otro vecino, transmitiría la enfermedad. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Vamos a las casas, ¿sí?, y la persona, el paciente, que teóricamente está con un cuadro de dengue, anda paseando por la ciudad, ¿sí?, ¿por qué? porque la sintomatología es leve, porque se tomó un paracetamol y, bueno, más o menos la puede sobrellevar, y entonces anda circulando por la ciudad, cuando la recomendación es que aquella persona que está siendo un cuadro sospechoso de dengue, tiene que mantenerse en aislamiento, ¿sí?, tiene que mantenerse en aislamiento en un lugar donde tenga el menor riesgo de ser picado, ¿sí?, porque en ese momento esa persona es un foco de infección para el mosquito y de infección para posibles, vecinos. Entonces, esa responsabilidad individual que te decía hoy, que cada uno tenemos en estas enfermedades, se ve claramente manifestada ahí, ¿sí?, si yo estoy con un cuadro sospechoso de dengue, tengo yo que tomar todos los recabos para no ser picado nuevamente por un mosquito, porque podría estar poniendo en riesgo incluso mi propio núcleo familiar más cercano, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad es la que tenemos que ir generando y concientizándonos de que es necesaria. Hablabas también de algo muy importante, que un poco la acción, digamos, el plan de acción de ustedes es atacar realmente al mosquito, ya no, digamos, porque no se puede, o sea, se puede prevenir, pero, digamos, de una manera, no hay una vacuna existente para eso. Sí, 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 por eso las experiencias en vacunas son todavía controversiales. Hay algunas recomendaciones de la OMS respecto a cuáles son las circunstancias y hay estudios en las cuales es recomendable y hay estudios que se están desarrollando incluso aquí regionalmente para ver si estamos en las condiciones que establece la vacuna como sociedad, no, para ser utilizada. Ahora, a nosotros hoy nos interesa, o estamos hablando con vos, por ejemplo, de dengue, porque es lo que tenemos más cerca y lo que más nos está llamando la atención. Ahora, el mismo mosquito transmisor, ¿sí?, que es el Aedes aegypti, es también transmisor de la fiebre amarilla, del Zika y del Chikungunya. Entonces, el objetivo central de las acciones de prevención está centrado en disminuir al máximo los niveles de mosquitos circulantes, básicamente a través de la estrategia de evitar los criaderos. Uno tiene diversas maneras de disminuir el número de mosquitos. Uno es evitar los criaderos y otro es matar a los adultos que están volando. Claro, matar a los adultos que están volando implica la utilización de insecticidas, que no solamente afectan a ese mosquito, a la Eedes que está volando, sino que afecta al resto del ecosistema. Es una acción que no tiene efectos nocivos. Si claramente tiene efectos nocivos, entonces es una acción que se ocupa casi exclusivamente cuando puede haber un caso sospechoso o cuando estamos en un periodo como ahora, que es un periodo que conocemos como de brote, donde estamos esperando nosotros la aparición de casos. Pero el resto del tiempo el objetivo es trabajar sobre los criaderos. Si no hay criaderos no se pueden desarrollar los huevos, no se pueden desarrollar las larvas del mosquito y no vamos a tener mosquitos adultos. Entonces nosotros trabajando concienzudamente sobre los criaderos podemos disminuir el riesgo de transmisión de zika, de dengue, de chikungunya y de fiebre amarilla y es por eso que la apuntamos ahí. Es súper interesante. Y tú también hablabas, hace un ratito nos hablabas de que se están haciendo estudios para una vacuna, ¿verdad? Pero que en otros países ya se ha aplicado o todavía es algo, digamos, nuevo a nivel mundial. No, no. Hay más de un desarrollo de vacunas. Incluso hubo alguna recomendación en un momento respecto a una vacuna en particular establecida por la OMS y por diversas asociaciones que después presentó complicaciones con lo cual esa recomendación que se había hecho fue dada de baja, porque estaba en una vacuna que estaba orientada a poblaciones prevalentes de la enfermedad, así con niveles de infectados muy altos, que en este caso no era seguro que en nuestro país, por ejemplo, se cumpliesen esas condiciones, con lo cual fue desaconsejado y hoy están siendo fruto de más estudios. Y bueno, y acá, como te decía, en la ciudad de Posadas se está haciendo hoy un relevamiento de un proyecto de investigación que tiene la Universidad Nacional de Misiones, un relevamiento de la población para evaluar quiénes pueden haber sido infectados, en muchos casos, sin saberlo. Hay gente que por ahí puede haber tenido en la epidemia grande de dengue del año 2015 y 2016, puede haber tenido dengue y no haberlo percibido como que era un cuadro de dengue, sino que podría haber sido alguna otra cosa. Y que es propenso a poder, digamos, contraer el nuevo serotipo. Exactamente. Y ya, como para ir cerrando, estábamos hablando de que también, hablando de estos nuevos brotes, ¿se ha calculado un nuevo brote de sarampión? Sí. Hoy, particularmente, hoy estamos con una alerta en el país y particularmente en nuestra zona por una persona de nacionalidad rusa que desarrolló un caso de sarampión estando en la región. Esto nos devuelve a lo que comentábamos recién de nuestra responsabilidad social. En el mundo hoy se empieza a hablar de sarampión nuevamente, ¿sí? Porque han disminuido los niveles de vacunación para el sarampión a través de esta entrada en boga de ciertas ideas de que la vacunación no es necesaria, de que la vacunación no es importante, de la... Claro, por eso es decir, cuando no aparecen los casos, generalmente, uno cree que hay cierto nivel de seguridad y pierde esa responsabilidad social. Entonces, tenemos muchos de estos grupos antivacunas que deciden no vacunarse, no vacunar a sus hijos, con lo cual hace que esas personas sean propensas a sufrir la enfermedad y transformarse en una fuente de diseminación de esa enfermedad. En función de eso, también se estuvo desarrollando el año pasado una fuerte campaña de vacunación para el sarampión, de refuerzo para todos los chicos entre 1 y 4 años, ¿sí? Con la idea de aumentar los niveles de seguridad respecto a, no solamente de haber sido vacunado, sino que la vacuna haya tenido efecto, ¿sí? En algunos casos hay un porcentaje que está establecido en el cual uno se vacuna, pero no genera las defensas. La vacuna lo que hace es eso, darnos defensa contra la enfermedad y evitar los cuadros graves. Entonces, esta campaña lo que apuntaba era a ese porcentaje, a aumentar la cobertura y obtener un mayor nivel de seguridad de que todos tenemos defensas contra esto, ya viendo lo que estaba pasando en el mundo. Se trabajó muy fuerte con eso. Bueno, la vacuna para el sarampión está dentro del calendario obligatorio de vacunación, con lo cual nuestra población tiene cierto grado de seguridad respecto a su estándar de inmunidad frente al sarampión respecto al caso de este paciente. Pero te refuerzo el concepto de que todos somos responsables de la salud de nuestro vecino. Sí, no solamente de la nuestra, sino también de la de nuestro vecino. Entonces, cuando nosotros no cuidamos nuestro patio, cuando nosotros no evitamos que haya criaderos, cuando nosotros no nos aplicamos las vacunas que están establecidas en el calendario obligatorio, que son gratuitas, no nos las aplicamos, nos transformamos en un posible foco de riesgo para la salud de nuestros vecinos, de nuestro propio núcleo familiar y también de nuestra sociedad. Así que es importante que nosotros seamos conscientes de que cada uno de nosotros tiene un rol en esa salud pública y que no es solamente el rol del Estado, sino que el Estado puede poner las vacunas a disposición, pero si yo no me vacuno o no vacuno a mis hijos conforme lo está establecido el calendario obligatorio, también estoy generándole un problema a la salud pública.